Cada trocito de paz que estuvo en el corazón de la fiera Cada momento feliz caminando sin nada más que un pedacito de pena Todo distinto bro, miro claro que merece la pena Mucho tiempo deambulando en la calle sin nada más que un arrugado poema Cada trocito de paz que estuvo en el corazón de la fiera Cada momento feliz caminando sin nada más que un pedacito de pena Todo distinto bro, miro claro que merece la pena Mucho tiempo deambulando en la calle sin nada más que un arrugado poema Tip-tac suena, ¿quién me llama? ¿Será la risa? ¿O será mi cabeza loca, impaciente, metiendo prisa? ¿Dónde voy yo? ¿Dónde guardo el desorden? ¿Dónde se ha perdido el norte? Yo no sé ni por dónde se esconde Y me estoy volviendo loco Cada vez que me equivoco Dímelo mirándome a los ojos Tengo el corazón roto Dime tu mamá que algún día todo pueda cambiar a mejor Yo sé que las rosas se cuidan con mucha ternura Cada vez que veo esos ojos clavados en mí se congela el tiempo Dime tu mamá que algún día todo pueda cambiar a mejor Yo sé que las rosas se cuidan con mucha ternura Cada vez que veo esos ojos clavados en mí se congela el tiempo Yo sé que las rosas se cuidan con mucha ternura Y me estoy volviendo loco Cada vez que me equivoco Dímelo mirándome a los ojos Tengo el corazón roto Yo me estoy volviendo loco Cada vez que me equivoco Dímelo mirándome a los ojos Tengo el corazón roto Cada trocito de paz que estuvo en el corazón de la fiera Cada momento feliz caminando sin nada más Con un pedacito de pena Todo distinto, bro Pero claro que merece la pena Mucho tiempo deambulando en las calles Sin nada más que un arrugado poema Cada trocito de paz que estuvo en el corazón de la fiera Cada momento feliz caminando sin nada más Con un pedacito de pena Todo distinto, bro Pero claro que merece la pena Mucho tiempo deambulando en las calles Sin nada más que un arrugado poema Estoy volviendo loco Cada vez que me equivoco Dímelo mirándome a los ojos Tengo el corazón roto El corazón roto Gracias por ver el video.